Ricardo Dinamita Álvarez provocó la locura colectiva en la unidad deportiva El Chamizal que registró un lleno total al derribar dos veces en el segundo asalto y noquear al minuto 2.49 de ese mismo round al fajador colombiano Carlos Valdés y capturar el cinto superligero latino de la WVC. El Dinamita, hermano de Saúl Canelo Álvarez y Valdés hicieron a un lado cualquier tanteo y salieron al combate abierto para ofrecer emociones intensas. Álvarez arriesgó todo al aceptar el intercambio de metralla a la cara y al cuerpo que incluyó un cabezazo del colombiano en la primera ronda. La seguridad de Ricardo le hizo lanzarse con todo en el segundo capítulo y después de un minuto depositó en la lona al cafetalero con derechazo a la cara. Valdés superó la cuenta del referee Gelacio Pérez y aceptó un nuevo intercambio del que salió lanzado hacia atrás por una derecha al rostro. Un upper con la derecha de Álvarez fue el golpe final que le hizo desplomarse de rodillas y aunque se incorporó valoroso, no pudo vencer al conteo de knockout. Desde Zamora para SM Noticias, reportó Pablo Torres.